Hace dos años tomé la decisión de independizarme, pero este emprendimiento, nuestra empresa empezó hace cuatro años como un hobby con mi cuñado. Estábamos un día en el departamento de Santiago y decidimos, como que llegamos a la conversación de la cerveza y los dos teníamos la pasión por querer hacer cerveza, dedicarme a ser mi propio jefe y se dio la oportunidad de poder construir aquí en Lolol, la casa de mi suegro. Estoy hace un año más o menos en el tema de la cerveza artesanal, gracias a mi cuñado que me dio a conocer este lindo rubro. Me incluí porque aprendí el arte de la cerveza gracias a todos los conocimientos que él me entregó. Yo seguí con este bichito e hice un par de negocios y ese tema me ayudó para tener mi primera planta que eran de 45 litros. Después de eso ya siguió pasando el tiempo y llegó el momento en que tomé la decisión de independizarme. Y eso fue hace un año, que ya nos posicionamos aquí en Lolol y empezamos a echar a andar esto. Con la ayuda de él ha sido pero primordial ya que esto no se puede hacer solo. Es mucho trabajo. Comenzó hace prácticamente dos años atrás con mi yerno y mi hija y mi hijo Francisco que quisieron integrarse en un proyecto nuevo para la comuna. Posteriormente, este año, a partir del año 2018, ya los jóvenes aquí, mi hija, con mi yerno ya consolidado con el tema de la cerveza, quisieron integrarnos a mí y a mi hijo Matías para que partiéramos con esta idea de producir nuestra propia cerveza aquí en la comuna de Lolol. Sí, sí, estamos muy gratos de poder estar en este lugar y muy contentos de poder visitar esta cervecería artesanal Valle de Lolol, donde pudimos en terreno verificar su sale proceso, sus condiciones de frío, donde ellos a través de un crece, a través de la ayuda del Centro Negocio de Cercotec, han podido potenciar su emprendimiento, su negocio y podemos verificar que el producto ya está con un packaging, con imagen corporativa y eso sin duda nos llena de orgullo Creemos que la labor del Centro es muy importante a través de la motivación, del crecimiento, a través de la asesoría donde ellos también han participado en charlas y también desde Cercotec, donde nos hemos apoyado con distintos subsidios donde ellos han podido financiar su herramienta, algunos activos, su sala de frío, que también es parte fundamental de su cervecería y por otro lado también hemos desarrollado ferias de exposición, donde ellos también han accedido a nuevos canales de comercialización creemos que eso también es importante, la gestión de ventas que ellos han tenido a través de Cercotec ha sido un pilar fundamental donde ellos han crecido este último año, sin duda también potenciando el turismo, creemos que la cerveza es parte de la cultura de esta zona central de Chile y también es importante poder potenciar no solamente su negocio y la gestión comercial, sino también el turismo Nosotros llegamos al Centro de Negocios el año pasado, gracias a una amiga que me dijo que un compañero de él había ganado un proyecto entonces como que yo no le creía mucho, porque encontraba raro que una identidad del Estado ayudara a las personas a emprender entonces el hijo de mi cuñado, vamos, hay un centro de negocios cerca del Estadio Santa Cruz, fuimos y nos recibió creo que Natalia en la recepción y nos presentó al Sebastián Huerta, que de él estamos muy agradecidos porque sin él nada de esto pudo haber sido posible porque nos ayudó a concretar la empresa, mejorar nuestro potencial en tema de marketing, asesoría de negocio, tema de venta, producción Para nosotros el puntapié inicial fue el Cercotec, porque a lo mejor lo habíamos podido hacer, pero más adelante no como ahora que tomamos la determinación de integrarnos, de construir nuestro propio nuevo equipo y hacer un local nuevo donde podamos cocinar, donde tengamos un lugar donde ellos puedan venir personas a que Matías pueda mostrarles el procedimiento cómo se hace la cerveza, porque eso es lo que la gente quiere, no quiere llegar solamente a tomarse su cerveza sino que quieren ver cómo se hace, cómo se fabrica, así que por eso yo quise integrarme con ellos y apoyarlos uno como padre de familia, lo único que quiere en general, que a los hijos les vaya bien, y si a ellos les va bien, estoy feliz Bueno, yo quiero dejarlo invitado a nuestra cervecería Valle del Olor, que queda ubicada a dos minutos del centro del Olor la pueden buscar por Google Maps o Facebook, estamos en diferentes locales en Olor, en todos los puntos de venta que puedan llegar a nuestra casa y conocer nuestro producto, que justamente vamos a abrir nuestras puertas para el turismo y toda la gente que quiera conocer la producción de la cerveza artesanal y cómo producir ¡Suscríbete al canal!